¿Quieren más a Aldo en Colombia que en su propio país? Hace unos días, Aldo el Aldiano estuvo presentándose en Cali, Colombia, donde dio un concierto multitudinario, se puede decir. Cuatro mil personas asistieron a este evento. Y quiero compartir con ustedes esto, mostrarles algunas imágenes de este concierto de Aldo el Aldiano en Colombia. Y algo que estuvo diciendo Jordi Nemea, el Joker. Fíjate, si nosotros los cubanos somos locos, somos una mierda de comunidad. Y Jordi siempre me dice Nemea, Aldo Nemea. Como saben, Jordi sale en muchísimos videos de Aldo. Y él se refiere como que, aunque lo llaman rendidor, él va a seguir alabando lo bueno. Porque los cubanos no sabemos, por supuesto, no refiriéndose a todos los cubanos, no sabemos apreciar y apoyar a un artista cubano que está teniendo el éxito que tiene Aldo el Aldiano. Si tú eres de los que no te gusta que hable de Aldo el Aldiano, mera. Bajando que está nevando. Hoy aquí en Hablando Boberías, una vez más, Aldo el Aldiano en Colombia. Vamos a meterle. Hello people, yo soy Manolín, una vez más. Hablando Boberías. Síganme en mis redes sociales, compartan el contenido, denle me gusta, el botón de súper gracias. Está por allá abajo, ahí me puedes apoyar muchísimo para continuar creciendo en esto que es. Hablando Boberías. Esta es la manera que yo encontré entre los días para salir por este día hablando boberías, hablando boberías. Este fin de semana que pasó, Aldo el Aldiano estuvo presentándose en Cali, Colombia. Cali está lista para la canción que sigue. Yo creo que ya esta viene siendo la segunda casa de Aldo el Aldiano y la primera en fanatismo. Necesito decirte una cosa, una cosa, una cosa, una cosa, me está doliendo el corazón, una cosa, escucha lo que siento, una cosa, yo necesito decirte una cosa, para que en el cielo siempre hay una luna. Entonces ahí nos viene la pregunta, ¿es Aldo el Aldiano más famoso en Colombia que en Cuba? No sabemos nosotros los cubanos reconocer la calidad de un artista que está triunfando con rap en el mundo. Creo que son muy buenas preguntas y debemos cuestionarnos nosotros mismos que a veces le damos apoyo a personas que no se lo merecen. A reggaetoneros con un mensaje de mierda y una gente con la calidad que tiene Aldo el Aldiano no se le da todo el apoyo. Algo de eso estuvo hablando Jordi, Jordi Nemea. Vamos a compartir lo que él dijo y por supuesto dar nuestro punto de vista. Chequen aquí. A Cere, fíjate si nosotros los cubanos somos locos. Somos una mierda de comunidad. Que nosotros esto, que yo lo voy a poner ahora a continuación, no lo reconocemos a Cere. Y a mí que me digan rendidor y que me digan todo lo que ustedes quieran. Pero esto está de rica. Cuatro mil personas, Cere. Ya. En un país que no es el de nosotros, Cere. Sin un equipo de trabajo millonario ahí atrás, invirtiendo. Sin una pinga esa o un Universal, un Sony, no sé cómo se llama eso, no sé cómo se dice eso. Nada de eso atrás, Cere. Nada de eso atrás, invirtiendo en ti, metiéndote dólares por una tubería, Cere. ¡Te pinga! Te pinga. Igual a mí me punto un carajo lo que pueda pensar la gente, si me quieren decir rendidor a mí también. Que digan lo que le dé la gana. Yo simplemente difundo o trato de difundir lo que para mí tiene calidad siempre desde mi punto de vista. Cada cual puede pensar lo que le dé la gana. Como ya dije al inicio, si tú eres de ese grupito de haters que tiene arduo el ardiano, bajando que está nevando. Pasa de ganar. No me veas. Next. Siguiente. ¡No me importa! Jordi dejó entrever que nosotros los cubanos como comunidad somos una mierda. Y ahí entra a jugar ese dicho que dice divide y vencerás. Y creo que ese dicho a nosotros los cubanos nos viene como anillo al dedo. No queremos reconocer que a Ardo el Ardiano está triunfando a niveles internacionales. Eso sí es ser un artista internacional. Que lo mismo en Chile, lo mismo en Colombia, lo mismo en República Dominicana. Dondequiera que se ha presentado Ardo ha sido un lleno total. Y no solamente en lugares pequeños donde va cierta cantidad de personas, sino en lugares ya más abiertos. En lugares más grandes donde caben 4000 personas, como es el caso de este concierto que dio hace unos días en Cali. Ahí como pueden ver, un fanático tiene un póster de Silvito el Libre, rapero cubano también excelente. Y en esta misma publicación que pone Aldo en Instagram, pone un escrito que dice Amor por la cultura hip hop a Ceres. Gracias Cali por tanto amor. Etiqueta a Silvito y dice Silvito el Libre, mira a Ceres. Es decir que un fanático tenía un póster de Silvito en la mano en un concierto de Arturas Diario. Y te regalo una rosa. La compré en el camino. No sé si está desnuda. Pero tiene que ver contigo. Y hay algo que menciona Jordi en este pequeño videito que hizo. Y es que está triunfando en un país que no es el del. En una comunidad, en una cultura que no es la del. Y además sin ninguna maquinaria de promoción grande. Es decir, por supuesto, Ardo tiene su equipo de trabajo, pero es un equipo de trabajo pequeño. No es una multinacional. Como lo puede ser Universal, como lo puede ser Sony. Y estas grandes empresas que mueven los artistas. Se pudiera decir que Ardo Lardiano ha logrado todo lo que ha logrado siendo un artista independiente. Hasta donde yo sé, no está firmado con ninguna disquera. Por eso hay que reconocer que el mérito es doble o triple. Porque abrirse camino actualmente con la música que hace Ardo, con el rap que hace Ardo, es todavía muchísimo más complicado. Por eso tiene un mérito doble o triple. Oh, sí. Por eso no puedo entender que haya gente estúpida que diga que Ardo Lardiano es un artista sobrevalorado. Ahí lo tienen. Miren los videos. Aquí no hay montaje. Aquí no hay nada. Simplemente la gente va a verlo porque le gusta lo que él hace. Le gusta su música. ¿Alguien está listo para la canción que sigue? Hay gente que me ha preguntado por qué yo creo que Ardo Lardiano ha tenido este éxito que tiene. Y el B como que se ha quedado un poco atrás, teniendo la calidad que tiene. Y además, para mucha gente, teniendo más calidad que Ardo Lardiano. Todo eso es muy relativo y muy subjetivo. Porque cuando yo le he preguntado a gente que supuestamente saben de rap, no han sabido dar una respuesta o aplicar un argumento a su respuesta que sea lógico o que me pueda convencer por qué el B es mejor que Ardo. Pero como ya dije, ahí entran a jugar los gustos. Te puede gustar más uno o más otro. Desde mi punto de vista, creo yo, fíjense, esta es mi opinión, que Ardo Lardiano ha sobresalido más y tiene más éxito. Desde mi punto de vista, creo que lo fundamental del por qué Ardo tiene más éxito que el B es lo simple a la hora de escribir. El B vendría siendo como el Sabina del rap y Ardo Lardiano vendría siendo como el Arjona. Estoy haciendo esta comparación para que puedan entender. Los dos son muy buenos, pero Sabina es más complicado a la hora de entenderlo y Arjona es más simple. Creo que más o menos por ahí va la cosa. Ardo es mucho más fácil de digerir, por eso creo yo que tiene mucho más éxito. Yo sinceramente me alegro muchísimo por Ardo y todo lo que está pasando con él. Ojalá siga triunfando y tengamos un exponente como lo estamos teniendo. Y ojalá el B se sume a este éxito también y que le vaya súper bien. Y no solamente el B y Ardo. Todos los raperos cubanos, todos los que hacen música con calidad, ojalá logren tener el éxito de que se merecen. Porque hay tanta basura y se consume tanta basura y gente que hace música con calidad se queda ahí y no tienen el reconocimiento debido. Ojalá que este mundo empiece a tomar conciencia y empiece a escuchar cosas con calidad y deje un poco la basura. From Guinness, Mayabeque, Cuba. Hablando boberías. Pues señores, espero que hayan disfrutado de este contenido de hoy. Ahí tienen un artista internacional. Ardo Lardiano sacando la cara por Cuba con rap y música de calidad. Déjenme saber ustedes qué creen en los comentarios. Si mis redes sociales están por aquí, el botón de súper gracias, anda por ahí abajo. Ahí me puedes apoyar y muchísimo. Y nosotros nos volveremos a encontrar en el próximo Hablando Boberías. ¡Chau, pescado! ¡Chau, pescado! Esta fue una presentación de Manuel Vázquez. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición. ¡Chau, pescado! ¡Chau, pescado! Hablando boberías. Esto es mi estilo de hablar. Hablando boberías. Esto es mi estilo de hablar. Hablando boberías. Poniendo el corazón. Poniendo el corazón. Poniendo el corazón. Gracias por ver el video.